Hola amigos y amigas, hablemos sobre el valor de la honestidad, la cual hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado. Es actuar con rectitud y sinceridad en todas las circunstancias de nuestra vida. La honestidad es una cualidad que define la calidad humana y consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y de justicia. Por lo contrario, ser es honesto es el falso, injusto, descarado y sinvergüenza. La palabra honestidad viene de latín honestita y significa cualidad de decente, decoroso y razonable. En los actuales momentos, las prácticas de valores dejan mayores beneficios, tanto en nuestras familias y en los productos y servicios de las empresas que se desarrollan con ética, con humildad, con honestidad y con honradez. Si nos remontamos a nuestra historia, en tiempos de los incas, uno de los principios fundamentales era amayuya, que significa no seas mentiroso, y se exigía que se practicara la honestidad, mientras que la práctica de la mentira era castigada severamente. Actualmente, en nuestro acervo popular se fomenta la honestidad con dichos sencillos, como en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso, o que la mentira tiene patas cortas. Por lo tanto, es importante practicar la honestidad. En nuestras familias es indispensable que enseñemos a los hijos a que no mientan y que siempre digan la verdad sin ningún temor. Debemos evitar ser deshonestos al expresarnos con verdades a medias o medias verdades, así como también expresar mentiras blancas que no nos llevan a nada bueno. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros colaboradores a que sean auténticos en sus vidas diarias y que no se desarrollen en función a las apariencias. Un papá y una mamá de calidad siempre hablan con sinceridad y son capaces de mencionar que desconocen algo o que no tienen respuestas. Sus desempeños siempre serán con la verdad, sin pretender engañar o manipular a nadie. En la empresa siempre se debe decir la verdad, aunque los jefes algunas veces se incomoden. Porque los jefes no serán honestos si cuando piden retroalimentación a sus colaboradores solo están dispuestos a escuchar lo que les agrada y se molestan cuando alguien insinúa que este se equivocó en sus decisiones. Los jefes no serán honestos si cuando escuchan el reclamo de los clientes por mala calidad de los productos o de los servicios se enfocan en buscar a los culpables para castigarlos. Los jefes no serán honestos si se quejan, critican, juzgan y condenan a sus colaboradores. En la familia y en la empresa no debemos ser mentirosos, hipócritas, rajones, desconfiados, groseros, interesados, desatentos, chismosos, indiscretos, abusivos, renegones, indiferentes, imprudentes y desordenados. Un líder o una lideresa auténtica vive en armonía interna porque tiene la conciencia tranquila de que sus actos son honestos. Un líder de calidad es consciente que el derecho de trascender en la historia lo tiene que lograr a través de la práctica cotidiana de los valores y en la práctica constante de la honestidad. Un líder o una lideresa es honesto si tiene integridad moral cuando reconoce que comete un error o una falta y acepta la responsabilidad con humildad y sin justificaciones. El valor de la honestidad para un líder de calidad es por dar este valor como un distintivo que lo mantiene un alto nivel de autoridad moral y le permite que sus colaboradores desarrollen para con él un valor tan importante como el respeto. Y siempre recuerda, así no cambia nada. Si cambias tú, cambias todo. Tú puedes.